¿Aló? ¿Hablo con la mujer más linda del mundo? Raúl, no puedes estar llamando. Si yo no contestaba... ¿Hubiera colgado inmediatamente? ¿O no quieres escuchar mi voz? Porque puedo colgar ahora. No, no, no. No, no cortes. Necesitaba escuchar tu voz. Y no me sigas diciendo esas cosas porque me las voy a creer. Y tú no me conoces cuando me pongo insoportable. ¿Con quién hablas? Un momentito, por favor. ¿Qué me dice señora Nelly? ¿Con quién hablas? Con... Una amiga. Una amiga. ¿Qué amiga? Camucha. Camucha. ¿Camucha? Nunca la había escuchado. Del colegio. Hace años que no nos vemos. Es del colegio, no. La veo hace años. A ver, pásamela. Pásamela. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Señora Nelly, por favor. Es en mala educación interrumpir la conversación de los demás. ¿Aló? ¿Charito? No, habla su suegra, Nelly Camacho. Ah, señora Nelly, ¿cómo está? Charito siempre habló muy bien de usted. ¿Ah, sí? No me diga. Sí le digo. Espero conocerla prontito. Qué bueno, qué bueno. Así que, ¿ustedes son amigas del colegio, no? Uy, sí. Desde que éramos chiquititas. Ah, qué bien. Y eres de Ayacucho. ¿Qué apellidas? Yo he vivido un tiempo ahí. A lo mejor conozco a tu familia. Quispe. Soy Camucha Quispe. ¿Quispe? Hay muchos quispes en Ayacucho. ¿De qué parte eres? Vivía por la plaza. Pero no me acuerdo muy bien. Solo vivía hasta los ocho años. Después mi familia se mudó a Lima. Y ahí perdí contacto con mi amiga de la infancia, Charito. Y ahora justo nos hemos vuelto a encontrar. Ya, ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno. Mucho gusto. Chao, hasta luego. Mucho gusto, señora Nelly. Cariños. Toma, habla con tu amiga que tiene una voz estúpida.